Amigos, a falta de hacerlo oficial y a la estampa de la firma en el contrato, el venezolano César Farías es el nuevo director técnico de América de Cali. El técnico ya se puso de acuerdo con la dirigencia roja en cuanto a lo económico y firmará por todo este 2024. Bueno, e igual que con Águilas Doradas, César Farías llega a reemplazar a Lucas González. Un dato para resaltar es que Farías llega a las Águilas y toma la idea que dejó Lucas González, la adapta a su propio estilo, e hizo de Águilas Doradas un equipo muy competitivo. Esperemos que con América se repita la historia, pero con la diferencia de que acá solo sirve ser campeón y que los procesos acá no existen. Veamos la trayectoria de César Farías. Él inició en el fútbol venezolano en el Nueva Cádiz, estuvo en el Zulianos, en el Trujillanos, Deportivo Táchira, Mineros de Guyana, Deportivo Anzuátegui. En el 2007 estuvo ya en la selección sub-20 de Venezuela. Y en el 2007 al 2013 estuvo en la selección mayor de Venezuela, que ya es un dato importante. En el 2003 estuvo en el Cholo de Tijuana, de México. En el 2015 estuvo en el Noris United, de la India. En el 2015 estuvo en el Cerro Porteño, del Paraguay. Ya en el 2016 pasa al fútbol boliviano, pasa al Strongers de Bolivia. En el 2018 pasa a la selección mayor de Bolivia, como interino. Ya en el 2019 pasa a la selección sub-23 de Bolivia. Y en el 2019 al 2022 pasa a la selección mayor de Bolivia. En el 2022 estuvo en el Aucas de Ecuador. Y en el 2023 estuvo en el Águilas Doradas. Y ahora da su salto a la América de Cali. Y bueno, desde esta cuenta le damos la bienvenida a César Farías. Le deseamos muchos éxitos con la roja. Y que no se olvide que aquí solo sirve ser campeón. Aquí no existe la palabra proceso. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban pinchando donde dice la flecha. Nos vemos la próxima. Chao.